El gol de los 15 pases que viajó por 10 jugadores. El 13 de junio de 2002, el mundo fue testigo del mejor gol de cabeza en la historia de los mundiales. Sin ángulo, de espaldas y contra la defensa de Paolo Maldini. Esto es de Jared Borghetti, el mejor cabeceador en la historia del fútbol mexicano. Talla M y lo tenemos en Mr. Jerseys.